A una semana del NFL Draft 2023 y ya estamos listos con nuestro Munk Draft oficial. Cayo va a dar sus 5 pronósticos para el Draft, yo voy a dar mis 5 pronósticos. Acuérdense que nada más es como que una predicción, ¿verdad?, de lo que esperamos y de lo que puede que los Broncos terminan aterrizando en sus 5 Drafts para el pick empezando la ronda 3. Acuérdense que lamentablemente no tenemos picks ni en la ronda 1 ni en la 2. Pero bueno, algo es algo, de todas formas hay que ver cómo Broncos le va a sacar jugo a estos 5 picks. Y es difícil predecirlo, es difícil, esto está basado en las posiciones que Denver necesita, en lo que han dicho que se van a enfocar en el Draft y sobre todo incluso en las juntas que ya han tenido con ciertos jugadores, tanto virtuales como presenciales, así como acercamientos en el combine que se vivió hace una semana. Así que bueno, bienvenidos a Somos Broncos, si eres nuevo en el canal recuerda suscribirte en el mejor canal de contenido de los Denver Broncos en español todo el año. Los saluda Tito Rodríguez y me acompaña Cayo, con anfitrión y amigo. Amigo, ¿cómo estás? Amigo, estoy bien, vamos a platicar. Ahora sí ya estamos a menos de una semana del Draft y traemos este simulador de 5 jugadores que nos gustaría ver y como dices, están sonando ahorita con el equipo. No los agarramos nada más por decir, sino que ya han hecho visitas previas y aparte en que los Broncos están interesados. De mi parte, los que traigo yo están dentro del top de visitas de los Broncos y del interés, entonces ojalá y se pueda ver alguno de ellos. Y como dices, es muy complicado poder atinarle como tal al pick del jugador, pero pues vamos a ver qué tan ciertos son estas fuentes que hemos consultado y sobre todo el agrado que es de cada uno. Entonces, tú traes 5, yo traigo 5, los vamos a desglosar ahorita un poco y nada más para que sepan, esto no sabemos qué traemos cada uno, vamos a ver si coincidimos por lo menos en posiciones. Entonces, también déjenos ustedes ya al final qué posiciones creen que deberían de ser atacadas en este Draft. Así es, cada quien, todos los picks son sorpresa, para nosotros dos por lo mismo no van a haber gráficos aquí de los jugadores, pero bueno, vamos a pasar entonces a... Voy a pasar yo, Cayo, ¿te parece? Empiezo yo con el primer pick, nos vamos a ir por orden de las rondas, recuerden, tenemos ronda 2 picks en la ronda 3, ronda 4, ronda 5 y ronda 6, ¿verdad? Salvo que haya algún cambio, trades de picks en los siguientes días, o inclusive es muy común que haya trades en el mismo día del Draft, ¿verdad? Por cierto, si te gusta ver el Draft y no sabes dónde verlo, chécalo en la transmisión de 4Downs, aquí les vamos a dejar el link, 4Downs se avienta una cobertura increíble a nuestros amigos allí, presentada por su portería, de verdad, aviéntenselo, va a estar muy, muy, muy buena toda la cobertura del día 1 y día 2 también me parece. Ok, Cayo, pick 3, pick 3, pick, perdón, para afuera, pick 67, ronda 3, ronda 3, pick 67, yo me voy a ir, de hecho, este ya lo habíamos mencionado hace un par de episodios, pero, insisto, me encantaría que los Broncos se fueran por el centro Joe Tipman de la Universidad de Wisconsin, me encantaría verlo en el pick 67 de la ronda 3, este es uno de los top 10 en cuanto a centros proyectados ahora para el Draft de la clase, del Draft 2023, Cayo, muy probablemente no llegue a la ronda 3, pero probablemente sí, lo sabemos, igual y alguien se lo lleva desde la ronda 2, está proyectado por el centro de la ronda 2 o 3, estaría increíble que Broncos lo pudiera agarrar en la ronda 3, somos de los primeros equipos en seleccionar en esa ronda, así que, quién sabe, muy probablemente sí llegue, no es sorpresa que Broncos necesita reforzar el tema de la línea ofensiva, ya lo hicieron bastante en el tema de la agencia libre con la adquisición de Ben Powers y Mike McClinch, entonces, bueno, Cayo, Joe Tipman, alguien que es reconocido por su gran tamaño, gran agilidad y, sobre todo, gran agilidad para abrir huecos para el juego terrestre, cosa que es también importantísima porque sabemos que el juego terrestre fue un problema la temporada pasada y muy probablemente termine siendo un problema de nuevo si los Broncos lo solucionan, no solo el tema del corredor, porque también tenemos que hablar un poquito de eso, yo sé que todo el mundo está hablando de Jabonte Williams, pero ahorita hablamos de eso, el tema de la protección, también por eso se vio tan poca productividad, porque todo el mundo le echa la culpa al hecho de que no contamos con Jabonte Williams, pero la verdad es que también faltó protección y apertura de esos huecos necesarios que los corredores necesitan, entonces, pick 67, me encantaría ver, Cayo, a Joe Tipman cómo se entró siendo adquirido por los de los Broncos, ese es mi primer pick para el MocDraft, Cayo, adelante. Perfecto, ok, mira, yo voy a pasar a una posición, estoy de acuerdo contigo, en la línea ofensiva tiene que ser todavía más reforzada, pero yo me voy a una posición que tal vez la veamos muy segura, pero la verdad es que no es el caso y creo que el primer pick va a ser un jugador defensivo y sobre todo la parte linebacker o edge, en este caso Byron Young de los Volunteers Tennessee y principalmente porque sabemos que la parte del presión, a pesar de que fue una gran defensiva, ya lo hemos dicho, la secundaria fue la que fue la élite en este caso y el tema de la presión al coreback se vio muy mermada desde que sabemos que las bajas que hubo, la última fue de Bradley Cho, a pesar de que sí quedan linebackers que pueden tener, que han tenido buen desempeño, pero no un excelente, creo que todavía tiene que ser reforzada esta parte y creo que él sería un buen elemento. Las fortalezas que tienen es que es un jugador muy ágil, muy rápido para poderle llegar al coreback y su impacto que tuvo en el colegial fue increíble, ahorita te doy rápidamente los números, tuvo en dos años 12.5 sacks, una intercepción en dos temporadas, en 23 partidos. Esto considerando y estandría siendo su debilidad, que va a ser de los jugadores que llegan al draft, pues bueno, no en contra de la edad, pero entre comillas, viejos, ¿no? Llega con 25 años de edad y pues eso es lo que tal vez le sea el punto negativo. Pero es un jugador muy versátil que puede reforzar muy bien esta parte y que nos ha hecho bastante falta, a pesar de que tenemos a Nick Bonito, por ahí va a estar este Baron Browning también. Entonces, pues vamos a ver de qué manera se puede complementar esta parte de los linebackers. Me gusta, Cayo, me gusta bastante porque es importante resaltar, como dices, no todo es línea ofensiva. Todo el mundo cree que únicamente línea ofensiva y línea ofensiva y todo el mundo está obsesionado con eso en la agencia libre. Lo veo también ahorita en las redes y en los comentarios con el tema del draft, ¿verdad? Casi, casi, si por muchos fans fuera, ¿verdad? Que Bronco se fuera por cinco lineros ofensivos, ¿verdad? Y pues no, no todo es eso. Hay otras posiciones. Y hablando de otras posiciones que se tienen que reforzar es el tema del juego terrestre. Entonces yo, como pick 68, también de la ronda 3, tenemos esos dos picks seguidos hasta ahorita. Voy con Roston Johnson, corredor de los Texas Longhorn, Cayo, que, ojo, sí vamos a contar con Jabonte Williams, pero no se sabe cómo, ¿sí? No se sabe en qué estatus. Hasta ahorita, la verdad es que no se sabe ni siquiera si va a estar listo para septiembre. Hay estimaciones de que va a estar listo. Otras personas dicen, puede que esté listo, pero no al 100%. Hay otros que dicen que inclusive se puede perder las primeras dos semanas o hasta las primeras ocho semanas. No se sabe, fue una lesión muy grave. Entonces sí, obviamente somos super fans de Jabonte Williams. Nos encanta que sea, perdón, nuestro corredor estrella, pero es incierto en realidad el futuro para la siguiente temporada de Jabonte Williams. Entonces, y luego muchas veces ese tipo de naciones cayó, es probable que llegue y se vuelva a lastimar rápidamente. Entonces, definitivamente hay que reforzar eso. Por eso se trajo a Sam Spirin en la agencia libre de parceros. Y Bengals, porque aparte de Sean Payton, sabemos que es un coach que explota mucho la jugada, el tema del juego terrestre. Entonces es muy importante tener en quién confiarlos con eso. Entonces yo me voy a ir con alguien para que auxilie a Sam Spirin, o más bien para que compita con Sam Spirin por ese puesto para proteger, para auxiliar a Jabonte Williams. Y es Waskin Johnson cayó, un corredor en Texas Longhorns que corrió para 2,190 yardas, 23 touchdowns en sus cuatro temporadas. Puntos en contra, no es un muy buen bloqueador. No funciona muy bien para bloquear, es algo que tendrían que mejorar. Pero puntos a favor, es un corredor muy explosivo. Es un corredor muy paciente, sobre todo, aunque tiene la habilidad para empezar lento, esperando que se abran esos huecos en la defensiva. Y luego rápidamente explotar, acelerar y tomar esa velocidad necesaria, la verdad. Una gran, es reconocido por una gran habilidad para improvisar y tomar decisiones rápido en el campo de cortes y de cambios de ruta. Cosas también muy importantes. Me gusta mucho, Waskin Johnson, ronda 3, pick 68 para los Denver Broncos. Cayo, tu pick 68. Y aquí coincidimos, justamente yo traigo también a un corredor. Ya habíamos hablado de él un poco la semana pasada, pero aquí lo retomamos rápidamente. Sean Tucker, no sé cómo se pronuncia, amigo, pero os lo voy a decir así tal cual, de Syracuse, del colegio Syracuse. Este, 1060 yardas, 5.1 en promedio, 11 touchdowns corriendo, 36 recepciones y 254 yardas en recepción. Lo mencionamos igual así brevemente. Puntos a favor, es un jugador con manos seguras, es de esos corredores que tienen la habilidad de prácticamente ser un receptor y explotar la jugada. Este, y pues algunos de sus contras, también lo mencionamos, puede ser que su tamaño pues se le dificulte ya a un nivel de NFL poder cruzar entre los, 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 este, linieros defensivos. Pero, este, en sí en productividad, por lo menos en lo que es en el college, este, creo que pudiera ser un buen elemento considerando lo que bien ya dijiste de Jabonte William. No, entonces, no voy a hondar mucho en él, pero ahí pues ya estamos ahí justamente complementando en que un corredor tiene que ser reforzado justamente en este gráfico. Perfecto, me encanta Cayo, Tucker, Tucker, Sean Tucker de Syracuse con el pick 68 para Cayo. Ronda 4, pick 108, me voy a ir con el niero ofensivo Chandler Zavala, que por cierto, de North Carolina State, que por cierto, tuvo ya su visita con los Denver Broncos. 1'95, altura 148 kilos, que es el angelito Cayo. 422 snaps en el partido, en el, perdón, 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 la temporada pasada. Ningún sack permitido, un hit al coreback, un golpe al coreback nada más permitió. Un buen niero ofensivo que podía ayudar reforzando esta área que también, obviamente, es una de las prioridades. Yo me atrevo a decir que es la principal prioridad de Denver, tal vez después del tema del juego terrestre. Prost, muy bueno, generando bloqueos rápidamente, prácticamente te pone las manos encima y ya estuvo, ya neutralizó al defensivo. Pero el problema, y es muy rápido inclusive para cambiar en el tema de bloqueos, el problema que he tenido y unos contras que tuvo en el Scouting Combine fue que batalla para sostener durante mucho tiempo esos bloqueos. Sí, o sea, luego, luego bloquea, bloquea rápido, bloquea fuerte, pero si el coreback se toma mucho tiempo para realizar su lanzamiento, va a batallar, va a batallar un poquito para sostener mucho. Entonces, algo que sin duda tendrían que pulir, pero sería algo bueno para un pick del 108 en la ronda 4 para los Denver Broncos. Cayo, ¿un pick 108? Yo me iría por otro jugador a la defensiva para reforzar lo que es el cuarto de esquineros. Me voy por Garrett Williams, de Syracuse también, compañero de Sean Tucker del anterior. Y bueno, dos intercepciones, cinco pasos bloqueados, tres defendidos, 35 tacleadas y 26 tacleadas solas. Y bueno, de lo que tiene a favor este jugador es que es muy rápido, tiene una gran habilidad para estar monitoreando lo que son las jugadas, que sabemos que eso es imprescindible en un jugador como este tipo. Y alguno de sus contras es que sufrió una lesión de... fue el nombre de esta que se le da... Bueno, el Throne AC, se me fue ligamente cruzado, efectivamente. Y pues eso puede mermar un poco la productividad, pero sería bueno tenerlo pues para crear ahí algo de profundidad como tal, ¿no? Y aparte pues está en el interés también del equipo. Otra debilidad es que pues ahí puede ser no muy ágil inicialmente con los pies, pero bueno, esto lo puede ya contrarrestar con lo que viene siendo su agilidad para correr y estar buscando el balón, ¿no? Entonces me voy por un esquinero, amigo, y pues vamos a ver si se logra dar. Perfecto, me gusta Cayo. Yo me voy a dar ahora con el pick 139. Ronda 5, pick 139. Me voy a ir con el ala cerrada, Payne Durham, de la Universidad de Purdue. Entrevistado en el combine con dos de mis roncos. Gran tamaño, un gran bloqueador, una habilidad muy importante que buscas en una ala cerrada, que sirva mucho para el tema de los bloqueos. En la temporada pasada tuvo 56 recepciones, 560 yardas, 8 totales en 13 partidos con Purdue. 126 recepciones en sus cuatro años con Purdue, 1,275 yardas y 21 touchdowns. Cayo contras de Durham, viene siendo, no es muy rápido, le falta velocidad, pero Proz es muy fuerte, es muy bueno bloqueando y sobre todo es muy bueno para recibir siempre los balones, incluso cuando está totalmente cubierto entre los dos receptores. Se las arregla para cachar ese balón, se las arregla para conseguir yardaje extra. Es muy bueno presionando con eso, con las yardas extras después del contacto con el defensivo. Y sobre todo el tema de que es un gran bloqueador, es algo que ayuda mucho a las jugadas de pase con receptores como Jerry Uri, con Jordan Zoran o Kicking Hamler. Entonces, me gusta y una posición que también es importante ir reforzando, que es el hecho del ala cerrada con los Denver Broncos. Ese es mi pick, 139 en la ronda 5 para el draft 2023. Cayo, tu pick 139. Amigo, pues aquí tenemos otra coincidencia. Justamente traigo también un ala cerrada, este Lock Musgrave de Oregon State. Justamente, 11 recepciones, 169 yardas, 1 para touchdown y 15.4 en promedio. Entonces, en este departamento tenemos a Albert Okubungam y a Dulcich, Greg Dulcich, que hizo un gran trabajo, pero no estaría mal también reforzarlo con un ala cerrada de este estilo. Lo que tiene a favor, es un jugador muy ágil, muy rápido. De hecho, aquí yo creo, a diferencia del que tienes tú, este sí es un jugador bastante ágil. De hecho, fue de los más rápidos en el combine. De manos seguras, consistente, sobre todo en pases que tengan que ver con un yardaje alto. De hecho, por el perfil que tiene, prácticamente me lo imagino yo, es como un receptor, pero con un poco más de masa muscular. Desventajas, pues lo que hemos visto en la mayoría, y ahí le falla, yo creo, a todos los que hemos visto novatos, que es el bloqueo. Bueno, como dices ahorita, es algo muy importante en un ala cerrada, pues para poder generar las jugadas con los otros receptores. Algo que el tuyo trae, este no trae, pero pues nada que no se pueda practicar y ya explotar. Entonces, estos tendrían siendo algunos de los pros y contras de este ala cerrada, y pues aquí ya sería nuestra segunda coincidencia. Perfecto, perfecto, amigo. Muchos van a decir que nos pusimos de acuerdo, pero no, no, todos fueron sorpresa. Ronda 6, y antes de pasar a la ronda 6, por favor, déjanos en los comentarios qué te parecen estas elecciones, estas predicciones de los otros, o si tienes algún otro jugador, ¿verdad?, que te gustaría, ¿verdad?, que Broncos prospectaran el draft, déjalo en los comentarios y con muchísimo gusto te vamos a responder. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribirte, y muchas gracias por dejarnos tus comentarios. Ronda 6, Cayo, y último pick de los Denver Broncos hasta ahorita. Recuerden, hasta ahorita, esto se está grabando en sábado 22 de abril, en los siguientes días, o incluso el día del draft, los picks, el orden de las elecciones, la cantidad de picks, puede cambiar mediante negociaciones en los próximos. Ronda 6, pick 139, Cayo, me voy a ir con otro corredor. Voy a ir con un corredor, y este corredor me fascina, la verdad es que no había escuchado nada de él, pero yo creo que no puse a analizarlo. Me encanta porque es todo el paquete, Cayo. Evan Hall, corredor del Northwestern, que, repito, necesitamos reforzar esta posición de corredor. Este, gran carrera del Northwestern, sobre todo, ahí te va, es bueno corriendo, es bueno recibiendo en situaciones de válvula de escape, sobre todo, es bueno bloqueando, es bueno en las tres áreas. Estamos hablando que la temporada pasada corrió para 221 snaps, 913 yardas, 5 touchdowns, 76 yardas promedio por juego. Recibió 55 veces, 546 yardas, 2 touchdowns, 45 yardas, este, por partido, 9.9 yardas promedio por recepción. Es un gran corredor, pies muy rápidos, perfecto control del balón, este, pero sobre todo, muy notable en el combine, su habilidad para jugadas de válvulas de escape. Es rápido, es fuerte, no suelta el balón y, sobre todo, es muy bueno bloqueando, muy bueno bloqueando explosivo, capacidad para mover los pies rápidos y burlar este, hacer cortes y burlar a los defensivos, la verdad. Evan Hall me encantó, no sé por qué está proyectado hasta para la ronda 6, viendo su, si tú te pones a investigar su perfil, sus jugadas, este, sus resultados, el combine es un gran jugador. Yo esperaría que se hubiera ido como en la ronda 4, capaz si se va antes, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero, acuérdense, estos son proyecciones, estos jugadores que estamos pensando ahorita para la ronda 6, puede que se vaya en la ronda 3, en la ronda 4, o puede que ni siquiera salgan, ¿verdad? Entonces, no sabemos, pero bueno, me encanta, Evan Hall, corredor, Rock Western, pick 139 para los defensivos. ¿Cayu? Me agrada, me agrada, amigo, como quieres tener bien seguro el cuarto de corredor, ¿verdad? Por todo lo que pasó el año pasado, ¿verdad? Por lo que veo, pero no, un gran perfil, me agrada. Bueno, yo terminaría, este, ya en el quinto pick, quienes pensaron que no iba a considerar la línea ofensiva, pues aquí los, les digo que sí, sí la consideré, me voy por un tackle ofensivo, Jake Witt, de North End, ah, bueno, se me fue el colegial, este, y bueno, este, la verdad, es uno de los tackles ofensivos que están más, este, infravalorados, él, de hecho, prácticamente no, no está mucho en comentarios, a pesar de que el equipo de Bronco sí ya, ya, ya tuvo su visita, pero bueno, algo que tiene ventaja es que es un tackle ofensivo, este, muy atlético, algo que, pues, no vemos mucho en esta, en esta posición, ¿no? Que vemos que muchas veces les puede ganar el, el, el defensivo, y pues les da la vuelta y, y ya perdieron la, la carrera contra él, ¿no? Y este, ¿no? Él parece tener, este, unas manos muy seguras, lo que viene siendo también una velocidad para estar moviendo, algo similar a lo que vimos justamente con, con el que mencionabas ahorita, con Joe Pittman, de que saca y el centro ya está del otro lado, este, generando huecos, algo así parecido. Entonces, lo veo, ya en alguna ronda ya, este, tardía, pero sí reforzando esta parte de, de, de la línea ofensiva, que pues justamente ahorita no está de más tener un poco de profundidad en eso. Me gusta bastante, Cayo, me gusta bastante. Entonces, bueno, esas son nuestras elecciones para el MocRaf, repito, las proyecciones, lo que pensamos que puede agarrar Broncos en el draft 2023. La siguiente semana vamos a estar resacando mucho contenido al respecto. En los días del draft vamos a estar reaccionando a todas las elecciones, les vamos a estar subiendo en video nuestras opiniones al respecto. Entonces, bueno, esperemos que se ponga bueno, esperemos que sea un draft muy productivo. Cayo, muchas gracias. Y a ustedes, sobre todo, muchísimas gracias por estar aquí pendientes para el siguiente episodio en Somos Broncos.